Salimos a las calles y empezamos a recorrer los comercios, especialmente aquellos que son pequeños y medianos y realmente pudimos constatar, según ellos nos iban mencionando, que realmente se ven afectados por la inseguridad y este efecto, esta injerencia, se determina directamente por la ganancia, a veces porque estos comercios se ven afectados así como escuchábamos recién el caso anterior, pero también a veces por la inseguridad reinante en las calles porque la gente no se acerca a comprar por el miedo mismo y por supuesto esto implica también una disminución de las ganancias Escuchemos lo que mencionaban al respecto algunos comerciantes Hace unos cuantos días, por ejemplo, sufrimos de eso y eso opaca mucho la venta o sea, la gente ya no quiere venir al microcentro de Asunción y nos afecta mucho porque baja la venta y estamos en escasez y estamos en una fecha donde teníamos que haber vendido bastante y no es así ¿Cuánto más o menos en porcentaje crees que está decayendo la venta? Y no sé, tendría que decirte como un 70% Y la verdad que sí, porque muchas veces cuando hay muchas ventas o ingresan cierta cantidad de personas, de gente pues nos puede afectar cuando nos quitan algunas mercaderías o algo así Nosotros acá un armazón perdemos y es mucha la pérdida porque hay algunos que otros que tienen un costo elevado porque son de marca o algo así que cuestan más Entonces la pérdida es del 100% porque al perder un armazón nos perjudica bastante Ahí escuchábamos entonces las palabras de algunos comerciantes pero existe otro grupo que dice que no siente tanto en la inseguridad Esto tiene que ver más que nada por el lugar en donde ellos tienen sus locales Por lo general son ya galerías que cuentan con algunos guardias de seguridad y por eso justamente nos están sintiendo de manera directa Pero ellos también admitieron que de igual forma tienen que contratar por ejemplo otros servicios o instalar un sistema de monitoreo, instalar un circuito cerrado y esto por supuesto que también tiene una implicancia en dinero Estamos hablando de instalar cámaras de seguridad de entre 1.500.000 guaraníes hasta 6 millones aproximadamente siempre teniendo en cuenta el tipo de instalación y la cantidad de cámaras Escuchemos también lo que mencionaban al respecto Y el tema de monitoreo tengo pero por una cuestión más en general por cualquier situación que se presente de poder revisar las cámaras pero en el caso de guardia por ejemplo como estamos en una galería privada acá la galería ya provee el guardia así que tenemos varios guardias acá en la galería Gracias por ver el video Gracias por ver el video